hola amigos de youtube aquí juan gamer con un nuevo vídeo para el canal y bueno amigos el día de hoy estamos en la review de una nueva textura y la textura se llama day escape si no la pronuncié mal se llama day escape y me la pide un suscriptor que se llama máximo si no estoy mal igual acá aparecerá el nombre del que me la pidió y bueno esta textura está muy buena la verdad no la conocía pero aquí se las traigo y y bueno esta textura salió salió hace como seis horas el día 21 de diciembre y me demoró un poco en subirla está un poco ocupado y no me di cuenta cuando salió pero aquí está la textura se ve muy realista lo que más me gustó fue la textura de las hojas como se ven y bueno le mostraré un par de bloques no quiero que el vídeo se haga tan largo y bueno aquí tenemos las puertas en un momento de las puertas con sus diferentes bloques aquí tenemos los cuadros que fueron los que también me gustaron son muy buenos muy bien diseñados más cuadros tenemos acá las armaduras un par de huevos y también la textura de los chulkers que están muy buenas vamos a ver la de los zombies big man big man bueno que son las arañas bueno que son todos casi todos los mods y vamos a bueno está muy buena la textura espero que les guste la descarga está en la descripción del vídeo la página en la que la en el que lo podrán encontrar se las dejo acá y también la 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 descarga directa les recomiendo que la descarguen por por otro navegador que no sea el chrome el google chrome porque eso se las descarga mal o dañada y pues la fue la pueden descargar en el navegador por defecto de su android y bueno amigos esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima